Luego de la autorización del gobierno, las iglesias católicas realizan sus tradicionales misas por este Día de Corpus Christi, una fecha que se conmemora este jueves 11 de junio. Nicole Lebrón con más detalles. Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, informó que la decisión fue tomada tras una solicitud de la Iglesia Católica a la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus. Esto sucede cuando se dio inicio a la segunda fase de la desescalada por coronavirus. Como se había anunciado para esta segunda fase, a partir de esta semana y únicamente los domingos, las iglesias podrán abrir sus puertas con un porcentaje reducido de personas, siempre con un mínimo de dos metros de distancia entre cada persona y siguiendo los protocolos que se estarán publicando. Las iglesias católicas solo podrían oficiar sus cultos y actividades religiosas los domingos con una cantidad mínima de feligreses quienes deben respetar el distanciamiento social y físico y portar mascarillas dentro de la Iglesia. Nosotros nos sentimos muy felices con todo y las restricciones, pues poder venir por lo menos los domingos al templo y recibir la comunión. Pero por este día de Corpus Christi se les dio el permiso a las iglesias católicas para efectuar misas. Esta fecha es celebrada 60 días después del Domingo de Resurrección. Su principal finalidad es la adoración a la presencia de Jesús. Nicole Lebron, Noticias Telemicro.